Una exposición de cine artístico chino ha abierto sus puertas en Tokio, Japón, con la proyección de la película en 3D sobre la ópera de Beijing, Adiós a mi concubina. A la ceremonia de apertura celebrada el martes por la tarde, asistieron más de 200 cargos públicos, así como representantes de los círculos artísticos, tanto chinos como japoneses. La película inaugural Adiós a mi concubina es la primera cinta china en usar tecnología 3D para capturar el arte de la ópera de Beijing, y fue muy bien recibida por el público. El filme es una adaptación de la clásica historia de amor entre el legendario Xiang Yu y su amada concubina Yu Qi y combina la cultura tradicional china con la tecnología moderna. En el evento que durará de martes a viernes, también se proyectarán otras tres películas, entre las que destaca Young Love Lost, protagonizada por el premiado actor Dong Zhijian.